Muy buenos días, bienvenidos a esta pequeña entrevista que vamos a tener hoy con el Intendente de Paso de los Libres, Martín Tincho Azcúa, para ver un poco lo que va a ser el clima de elecciones en lo que se viene las elecciones provinciales, hoy ya establecidas por decreto por el gobernador Gustavo Valdés, para el 29 de agosto, no así en la comuna que él dirige, o bien vamos a darle la palabra para ver qué nos puede comentar al respecto. Muy buenos días, Intendente, ¿cómo le va? Un gusto, Darío Ramírez los saluda. Hola Darío, buenos días, buenos días a toda la gente del diario Libertador y por supuesto a todos los televidentes o los cibernautas como se habla ahora, buenos días a todos. Bueno, recién mencionaba de que se vienen también ya las elecciones ya establecidas para el 29 de agosto, pero no adhiere su comuna, ¿cómo ve esto, esta situación, Intendente? En realidad, independientemente que a mí me gusta ser simple, sencillo, el tema es un poco más complejo, ¿no? O sea, hay una cuestión que no puedo soslayar, que se trata de una cuestión legal y jurídica, el gobernador ha llamado a elecciones a través de un decreto que no es del todo claro, en el artículo 4, el artículo primero convoca elecciones a senadores y diputados provinciales, pero en el artículo 4 hace una redacción del artículo como diciendo que establece elección a gobernador y vicegobernador conforme lo dispone la constitución de la provincia y a través de un decreto que va a estar con posterioridad para el 29 de agosto. Eso es una norma que hoy está siendo examinada, está siendo revisada a través de una acción declarativa de certeza que hemos interpuesto varios intendentes del Frente de Todo, del Partido Justicialista, también del Partido Justicialista como institución democrática y política, porque existe una situación de incertidumbre, ¿no? Nosotros lamentablemente no tenemos la herramienta jurídica concreta para saber si hay una elección provincial o no el 29 de agosto. Hasta tanto se dilucide esta situación, nosotros aguardamos para saber cuándo vamos a estar convocando a elecciones. Independientemente de eso, y es una cuestión que nos preocupa aún muchísimo más, independientemente de este vericueto jurídico, está la cuestión sanitaria, lógicamente, ¿no? Y ahí es donde esa es la preocupación mayor y el verdadero problema que nosotros estamos planteando, ¿no? En el momento más difícil y más complejo de la pandemia en la Argentina y sobre todo también en la provincia de Corrientes, teniendo en cuenta varias ciudades que inclusive tienen índices superiores a la AMBA, nos parece verdaderamente una situación peligrosa, una situación muy comprometida, llamar a un acto político electoral, como es una elección, donde va a haber independiente, lógicamente, aglomeración de personas, por más que protocolo que se establezca, este precisamente para agosto, donde va a estar quizás en la parte más difícil y compleja del invierno, ¿no? Eso verdaderamente nos preocupa, donde hay también un consenso político en general, de todo el arco político en general, llámese oficialismo y oposición de la República Argentina, y donde se ha acordado tratar de poner la fecha lo más lejos posible que establezca la Constitución en invierno, para que las elecciones sean ya entradas a la primavera, y sobre todo cuando la población en general ya esté prácticamente vacunada, ¿no? Y esa es la posición desde el punto de vista también político y sanitario que nosotros sostenemos. Desde el frente de todos, hoy ya están transitando, están llevando adelante una impugnación. ¿Cómo ve esto en relación a las elecciones? Bueno, la impugnación se está haciendo en los estados judiciales como corresponde, y bueno, se están esperando las resoluciones de los jueces al respecto, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? Independientemente de eso, tenemos esta definición política que la hemos entregado, pero no podemos tampoco quedarnos en esa discusión. Nosotros igualmente estamos trabajando, como lo venimos haciendo tiempo, en un marco verdaderamente de unidad, para justamente lograr los consensos, ya que precisamente, como no pudimos hacer las elecciones internas por esta cuestión de la pandemia, con ese mismo criterio y con esa misma coherencia, nosotros estamos haciendo, arribando a los distintos consensos en toda la provincia, no solo desde el punto de vista provincial, sino en las distintas localidades de la provincia, para poner a disposición de los correntinos y la correntina la mejor propuesta electoral, entendiendo de que hay cosas por hacer en la provincia, que algunos de nosotros estamos haciendo en otros municipios, y que verdaderamente la provincia de una vez por todas necesita una transformación de 180 grados en muchas cuestiones, ¿no? En muchos temas que son de importancia, ¿no? Intendente, hablando particularmente de lo que tiene que ver con el frente de todos, bueno, en un principio, usted había planteado de que las definiciones pasan por cada uno, por la reunión de cada uno de los integrantes del frente de todos, esto lo planteaba antes de la llegada del interventor del partido Jutilita, Zabaleta, ¿cambió algo desde la llegada del interventor, esto que planteaba usted, de la unidad? La llegada de Juan Zabaleta, de Juanchi Zabaleta, como interventor normalizador, lo que hace es tener una herramienta más, una herramienta más para encontrar esa unidad, ¿no? Sabido la enorme capacidad de compromiso político que tiene Juanchi Zabaleta, lo ha demostrado no solamente en Ulligan, sino en la política nacional, es el intendente más cercano al presidente Alberto Fernández, tanto presidente de la República como presidente del Consejo Nacional, y Juanchi lo que ha hecho es empezar a conversar con todos los compañeros y las compañeras. Se encontró con un PJ correntino, ya andando, con muchísimas conversaciones, con mucho diálogo, con un trabajo que se venía haciendo muy importante, y él lo que vino es justamente también a traer su aporte para terminar de plasmar esa unidad en una propuesta política, ¿no? Yo creo que ahí es, aparte de una clara señal del punto de vista político en lo nacional, siempre hablando del Partido Justicialista en lo nacional, en la importancia que tiene para la nación la elección acá en Corrientes y que el peronismo dé Corrientes y que Corrientes se inserte en el trabajo que se viene haciendo a nivel nacional por el frente de todo. ¿Cómo ve al peronismo de cara a las elecciones? ¿Ya se puede empezar a manejar alguna candidatura, algún referente, o todavía es muy temprano para poder hablar de esto? Se están definiendo en este momento, en poco tiempo. O sea, nosotros sabemos que tenemos, sí, si hablamos, por ejemplo, de que se va a votar el 29 de agosto, si la justicia termina definiendo esa fecha para gobernador y vicegobernador, ya se va a votar para senadores e diputados provinciales, nosotros tenemos 60 días antes para hacer las alianzas políticas, el frente político, y 50 días antes para determinar los candidatos. Se está hablando, hay muchos compañeros y compañeras, lo que sobran en el peronismo y en el frente de todos son cuadros políticos, compañeros y compañeras comprometidos con la situación de la provincia, con las distintas circunstancias de la provincia, y de una gran militancia y de un gran compromiso político y social. De esos compañeros y compañeras va a salir, lógicamente, nuestro representante, aquel que sintetice los sentimientos y el pensamiento de lo que es el frente de todos y que venimos plamando en algunos municipios a nivel nacional. Cuando estábamos hablando respecto a las definiciones de lo que es hoy el frente de todos, aún todavía sin definiciones en cuanto a lo que tiene que ver algún referente para las elecciones, pero sí, ya se está manejando, se está hablando ya de, en cuanto al oficialismo, cómo se va a continuar trabajando. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación con el intendente Martín Azcuac, nos estaba brindando detalles muy importantes respecto a las elecciones. Todavía la impugnación cuenta, trata por la Junta Electoral, la justicia electoral, que defina si tiene lugar o no, pero por lo pronto se elige en la mayoría de las localidades, unas 47 localidades en la provincia, mientras que otras 15 todavía no se van a elegir.